Breves informativas con nuestros periodistas Brenda Moncaden, la capital de la república, nos detacha Partido Nacional de Honduras vaticina paz y tranquilidad para los próximos años porque ya hay acuerdos políticos Así lo dio a conocer Luis Colindres, secretario del Partido Nacional Bueno, nosotros esperamos que no Sin embargo, los productores de estas acciones tendrán su agenda Esperemos que su agenda vaya coincidiendo al camino bueno, al camino de la paz y que no elijan ese camino malo que obstruye las calles y que definitivamente obstruye la economía del país Enrique Vázquez, en Tegucigalpa, nos detacha Por falta de agua, ayer se dejó de brindar asistencia médica en el Centro de Salud de Villa Adela, en Comayagüela Los pacientes hoy piden a las autoridades por favor enviar agua potable porque ya es insoportable el olor y así evitar una epidemia Alex Cáceres, en Tegucigalpa Antes de diciembre terminarán de checar las 2.800 toneladas de maíz de China-Taiwán que ha donado a Honduras para hacerle frente a la sequía Nuestro gobierno ya hizo la primera entrega de 800 toneladas y seguidamente en los próximos años, antes del fin de año llegará a otros como 2.000 toneladas En Catacamas, departamento de Olancho Nimrod Jonathan Rubinos detalla que hoy será inaugurado el nuevo mercado municipal el cual quedará inconcluso y cuesta más de 67 millones de lempiras Nirvana Velázquez, en Tegucigalpa, nos informa Luego de emergencia decretada por sequía se registran los primeros incrementos en verduras y granos básicos los cuales son absorbidos por locatarios y en otros casos son trasladados a consumidores Es mejor mantener los clientes, ¿verdad? Y mejor se han mantenido los precios también porque si se le aumenta entonces el cliente Prácticamente está absorbiendo las pérdidas Así es Breves informativas con nuestros periodistas Tegucigalpa, en Tegucigalpa, en Tegucigalpa, en Tegucigalpa Gracias por ver el video